el secretario a favor gracias diputada y doña Marcela Hernando a favor gracias diputada entonces no me falta nadie dos tres cuatro por nueve votos a favor ninguno en contra, ninguna abstención aprobado en particular presidenta muchas gracias secretario, agradecer a Magdalena, a la profesora por su exposición agradecerle también a las autoras del proyecto por haber planteado la inquietud y agradecerle a todas las parlamentarias de la comisión porque una vez más unánime aprobamos un proyecto de ley que viene a cuidar y proteger a las mujeres, así que gracias a todas, gracias Magdalena y vamos a pasar es que como siempre debemos también designar a diputada informante una vez que ha pasado el proyecto alguna propuesta alguna de las diputadas emocionantes doña Jimena quizás bueno, no tengo ni un problema no sé si alguien quiere feliz, feliz la nona que sea, obvio oye, o usted, o Pepa me da lo mismo Pepa te ves mejor tú te ves mejor tú en el en el Zoom que yo dale tú por favor esto es una muy buena pega dale muy bien diputado Sandona entonces secretario perfecto presidente despachado el proyecto vamos entonces a pasar al segundo punto de la tabla si es que encuentro la minuta un segundo eh eh ya acá la tabla ya vamos a pasar entonces al segundo punto de la tabla que tiene por objeto iniciar la discusión general del proyecto de ley que establece derechos en el ámbito de la gestación preparto parto postparto aborto salud ginecológica y sexual y sanciona sanciona la violencia gineco-obstétrica eh para esto eh hemos invitado a una de las autoras de este proyecto la diputada Claudia Mix eh para que nos pueda hacer una presentación sobre el proyecto y también eh invitamos a la abogada y directora del observatorio de violencia obstétrica a la señora Carla Bravo a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar acá y acompañar le voy a dar en primer lugar la palabra a la diputada Claudia Mix para que nos pueda hacer una introducción y luego eh se la doy a la directora del observatorio diputada Mix tiene la palabra gracias presidenta no sabe lo emocionada y contenta que estoy de verdad no eh son casi mil días que hemos esperado para que este proyecto se pueda tener poner en tabla yo le agradezco a esta comisión porque ha sido sumamente generosa con nosotras con nosotros que hemos trabajado en esta iniciativa porque esperamos más de dos años que la comisión de salud empatizara con esta problemática y no hubo ninguna posibilidad yo le quiero agradecer a usted presidenta la disposición que ha puesto también para la discusión de este proyecto y no puedo evitar emocionarme porque detrás de nosotras y lo sabe muy bien Carla eh hay muchísimas mujeres esperando que este proyecto finalmente se transforme en ley eh nosotros hemos traído una presentación donde porque el proyecto no es tan simple es bastante completo nosotros creemos que este proyecto efectivamente es un proyecto integral que aborda distintos ámbitos no solo apunta al tema punitivo que ha sido parte de las críticas que en algún momento recibimos sobre todo de un sector de las profesionales de de la matronería sino que apunta principalmente a la prevención a la formación a la educación a ponerle una mirada eh multisect multicultural a este proyecto muy importante y por sobre todo una mirada con una identidad de género muy fuerte eh tenemos una presentación el secretario ahí se las va a compartir es muy simple pero que en términos concretos eh menciona los aspectos generales de la ley que sanciona la violencia ginecoptétrica e incentiva el parto respetado porque nosotros insistimos en esto sabemos que no con este proyecto de ley de un día para otro vamos a tener este tema solucionado lo que tenemos que hacer efectivamente e incentivar para que las instituciones de salud eh y los profesionales estén dispuestos a que efectivamente en nuestro país podamos lograr un parto respetado en la segunda lámina eh porque no puedo desconocer el trabajo que se desarrolló detrás de esta elaboración de este proyecto se conforma en en el mes de junio del dos mil dieciocho es una mesa de parto respetado eh tremenda con tremendas profesionales eh un apoyo inmenso de parte de las distintas organizaciones de la sociedad civil hoy día nos acompaña Carla que es parte de una de estas organizaciones esperamos tener la posibilidad eh de que todas sean escuchadas porque para nosotras ha sido esto un proceso realmente eh de aprendizaje y y hemos concretado este proyecto producto de las experiencias principalmente que ya han puesto sobre la mesa se ingresa se ingresa al proyecto en octubre del dos mil dieciocho tal como les mencionaba la comisión de salud donde duerme lamentablemente por más de dos años y logramos ya eh logramos traspasarla de esa comisión a la comisión de mujer en diciembre del año pasado este proyecto en su artículo principal habla del objeto del ámbito de la aplicación y y tiene está súper claro tiene como objeto regular garantizar y promover los derechos de la mujer del recién nacido y la pareja en el ámbito de la gestación preparto parto postparto y aborto en la causal establecida por la ley así como también en torno a su salud ginecológica y sexual y todo este proyecto se basa tal como ustedes lo pueden ver ahí se sustenta en cuatro principios que para nosotras eran fundamentales que tuviese este proyecto el principio de la dignidad en el trato el principio de la autonomía de la mujer el principio de privacidad y confidencialidad y el principio de la multiculturalidad porque es tan importante no sólo que estos principios estén presentes sino que la existencia de este proyecto que busca erradicar este tipo de violencia que por cierto seguramente ustedes comparten con nosotros que ha sido naturalizada por décadas invisibilizada por décadas y hoy día estamos en un momento que es crucial pero también en esos momentos del parto y en estos procesos de gestación quizás son los momentos que jamás olvidamos en la historia de nuestras vidas digamos que la recordamos para siempre por eso es tan importante abordar este proyecto históricamente todas nosotras hemos pensado que los médicos por saber más toman decisiones por nosotras dentro del parto y finalmente siempre aceptamos aquello que nos dicen los profesionales porque respetamos su formación su educación etcétera pero lamentablemente no hemos sido parte de esas decisiones y creemos que hoy día este proyecto busca que se tomen en cuenta las decisiones sobre nuestro cuerpo al menos la opinión y la participación de las mujeres y de sus parejas o de quien estime conveniente denle nomás al secretario el contenido del proyecto en sus artículos lo pueden ir mirando si me quieren acompañar en la revisión primero habla de los hechos constitutivos de violencia es decir los tipifica ni siquiera en el proyecto que hoy día se está discutiendo en el Senado se ha logrado cerrar este tema se ha incorporado hace poco tiempo indicaciones respecto al reconocimiento de la violencia ginecoptétrica pero antes jamás se había considerado también tenemos los derechos de nacimiento también ahí muy bien explicados los derechos de las mujeres en relación con la gestación preparto parto y posparto los derechos de las personas recién nacidas los derechos del padre la madre recién nacida o pareja y o acompañante significativa para la mujer prevención y educación responsabilidad médica y los procedimientos de reclamación que también obviamente hemos hecho modificaciones porque hasta el día de hoy en general quienes son víctimas de alguna violencia de esta naturaleza solo les queda la ley de derechos y deberes del paciente para poder generar algún reclamo o alguna denuncia este proyecto busca como decía muy bien en su primer artículo regular garantizar y promover los derechos de la mujer del recién nacido y la pareja en el ámbito de la gestación preparto parto posparto y aborto las causales establecidas por la ley así como también en torno a su salud ginecológica y sexual porque también hemos considerado y por eso le hemos puesto ginecoptétrica porque hay muchas mujeres seguramente Carla se ha referido a los estudios que ellos han hecho que para recurrir a un CEFAN se le es negada la pastilla el día después hoy día hemos visto casos donde las pastillas anticonceptivas han venido con fallas y nadie responde frente a esa situación por tanto hay temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos que efectivamente no están contemplados en ninguna legislación y después tenemos entonces la definición de estos tipos de violencia está muy bien explicado ahí es necesario porque no existe hasta el día de hoy que la definición de la violencia ginecoptética es todo maltrato o agresión psicológica física o sexual omisión o negación injustificada que suceda durante la atención de la gestación preparto parto postparto aborto y en las causales establecidas la ley por supuesto y en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer y bueno por supuesto nosotros creemos que el objetivo que busca este proyecto finalmente no es solo la sanción es que podamos perseguir y fomentar el parto respetado a través del establecimiento de ciertos hechos de violencia ginecoptétrica y la regulación de un plan de parto respetado esto es una novedad la posibilidad de que las mujeres tengan un plan de parto y que ese plan de parto lo puedan llevar consigo al lugar donde deciden parir que debe ser respetado por las distintas instituciones de salud sean públicas o privadas y por los distintos equipos de salud es un tremendo avance que se incorpore en el trabajo de parto aquella propuesta que lleva la mujer uno entiende que puede enfrentarse a alguna situación de emergencia por supuesto pero que la prioridad sea el plan de parto que le acompaña a la mujer en la decisión de ser madre y finalmente obviamente va a existir un reglamento que va a regular las responsabilidades sanitarias y administrativas en el caso del incumplimiento de estos derechos que están contenidos casi en el último capítulo en el título quinto del proyecto porque nos interesa mejorar los procedimientos de reclamación hoy día la ley de deberes y derechos del paciente da muy poco tiempo para las denuncias entendemos que cualquier mujer cualquier mamá que vive una situación tan traumante en su momento de parto no va a estar concentrada ni con la energía suficiente para poder hacer una denuncia a los días posterior o la cantidad de horas que le dan para hacerlo entonces nosotros creemos que efectivamente hay que mejorar los procedimientos de reclamación y ese es el contenido general del proyecto como ustedes pueden ver es un proyecto integral que aborda todos los ámbitos y que nos interesa muchísimo que podamos avanzar la última lámina secretario no es cualquier lámina la quisimos poner perdón porque la mano de esa bebé ya no está con nosotros era la Trinidad la hija de Adriana Palacio esa fue la única foto que ellas pudieron sacar en el momento de fallecida de Trinidad han pasado cuatro años de ese hecho terrible y aún Adriana no tiene justicia por lo que ocurrió nadie se hace responsable y la quisimos poner para que se conecten con lo que ha vivido esa mujer que de hecho hoy día en la tarde me escribió Luis Vélez que es el papá de Rafita que en el caso de él la Rafita no falleció pero tiene daño irreparable va a salir ahora un reportaje en Megavisión de nuevo con ese caso a propósito de de la discusión de este proyecto son muchas muchas las mujeres familias completas hemos incorporado la lista de solicitudes para exponer y de testimonio también un caso de la octava región donde el padre se quedó solo porque en el parto falleció no solo su compañero sino que también su hijo así que yo les quiero de verdad pedir que que empaticen con esto yo sé que tan comprometida hoy día hemos hecho un punto de prensa la mayoría de ustedes estaba ahí y tratar de de hacernos cargo de una realidad tan invisibilizada por tanto tiempo en nuestro país y hacer un poquito de justicia con la Adriana con la Trini que están ahí en la foto pero también con tantas y tantas mujeres que han callado aquello que les ha tocado vivir y que esto no puede seguir pasando en nuestro país eso nomás secretario muchas gracias presidenta por la oportunidad y eso de verdad muchas gracias muchas gracias a usted diputada Mix por su presentación por su insistencia en esta problemática que sin duda es primordial para las mujeres en Chile así que en honor al tiempo para que alcance a exponer también la organización OVO que conozco muy bien también y sé que han trabajado muchísimo al igual que la diputada Mix por impulsar este proyecto de ley nos quedan 10 minutos de comisión lamentablemente así que se los voy a dejar los 10 minutos completos para que pueda exponer y la vamos a dejar invitada a la próxima sesión también por si acaso las diputadas se quedaran con dudas para que pudiesen hacérselos en la próxima sesión de la comisión Carla tiene la palabra por los 10 minutos que quedan de comisión muchas gracias presidenta primero que nada agradecer la invitación la verdad que para nosotros como parte de las organizaciones de la sociedad civil que han participado en la gestación de este proyecto es muy importante estar aquí y poder dar nuestro testimonio sobre lo que esta ley significa y la importancia y necesidad que existe de poder legislar sobre estos temas y poder concretar en una legislación que se viene trabajando además hace tanto tiempo para partir me gustaría contarles acerca de dos casos que nosotros como observatorio conocemos muy bien porque hemos asistido tanto desde la perspectiva legal como psicológica el caso de Javiera y el caso de Zaira Javiera es una mujer que el año pasado se acercó al hospital San José con evidente trabajo de parto fue de vuelta a su casa en más de una ocasión finalmente fue ingresada al momento de ingresar la dejan en la sala de preparto junto a otras mujeres y ella nos refiere bueno cuando nos cuenta su caso que lo primero que le llamó la atención fue la cantidad de mujeres que había en el trabajo de parto con dolor requiriendo contención asistencia y la indiferencia que había por parte del personal de salud que en ese momento se encontraba ahí conversando entre ellos mirando sus celulares y no prestando absolutamente ningún tipo de apoyo a las mujeres Javiera pasa bastantes horas de trabajo de parto en el que además solicita anestesia no se lo otorgan cuando ella lo pide la infantilizan la tratan de madre primeriza le dicen que está lista para parir pero la abandonan en la sala de preparto y nunca la pasan a la sala de parto la culpabilizan de que su bebé no nazca porque ella no está pujando como corresponde no hacen caso de sus alertas de que se siente con mucho dolor de que siente que algo pasa y finalmente cuando atienden a la monitorización se dan cuenta que efectivamente el bebé estaba con sufrimiento fetal practican una episiotomía muy brusca se llevan nace Benjamín su hijo se lo llevan sin además informarle del verdadero mal estado de salud en el que se encontraba le dicen que está todo bien en circunstancias que se lo estaban llevando para reanimarlo porque había sufrido una asfixia neonatal luego de eso Benjamín lamentablemente fallece a los pocos días pero el calvario de Javiera no termina ahí a ella después de parir se la llevan a la sala junto con otras madres que sí estaban con sus hijos en el momento en que le entregan a Benjamín la verdad que las formas tampoco son las adecuadas de acuerdo a la situación y bueno ese es uno de los casos que nosotros hemos podido apoyar y contener de alguna manera para poder intentar reparar todo el daño que para ella este nacimiento y esta muerte significó en el caso de Zaira pasó algo parecido en el caso de ella además se trataba de una mujer peruana de escasos recursos que es atendida en el hospital San Borja y desde el primer momento en que pone un pie ahí es maltratada es discriminada nuevamente es dejada a su suerte en el caso de ella la dejan sin alimentación por cerca de 48 horas de trabajo de parto nuevamente haciendo caso omiso de sus advertencias de que algo andaba mal de que ella no sentía a su bebé que los dolores eran insoportables recibe más de 20 tactos vaginales de distintos equipos y de estudiantes se le practica la maniobra de Cristeller se le trata de sucia practicándole un enema se le deja botada en una ducha con agua fría se le deja prácticamente se le maltrata constantemente y además se le deja sola finalmente su hijo nace con asfixia perinatal grave y bradicardia que lo deja con un fuerte daño neurológico y físico de carácter además irreversible y finalmente Daniel termina falleciendo ocho meses después en el mismo hospital sin haber salido jamás de ahí en el caso de Zaira además esto se agrava aún más con el tiempo porque Zaira además de no recibir ningún tipo de explicación ningún tipo de disculpas de todo lo que ocurre cuando queda embarazada años después tiene que volver a parir porque en el mismo hospital porque de acuerdo a su condición económica no tenía opciones de elegir en otro momento en otro lugar por lo tanto este proceso se vuelve a revivir años después en el caso de Javiera se agrega también el hecho de que ella es víctima de la falla de anticonceptivos que todos conocemos que ha ocurrido por lo tanto son dos casos que me parece que evidencian de manera importante el problema que tratamos de trabajar y evitar a través de la regulación que ahora estamos discutiendo y en este sentido bueno Javiera y Zaira como tantas otras mujeres fueron víctimas de violencia obstétrica una violencia de género que me parece importante destacar que es que tiene este carácter que está caracterizado en el fondo por una asimetría de poder y de información que se manifiesta a través de distintas de a lo menos tres grupos de prácticas o de situaciones un trato deshumanizado un abuso de la medicalización y la patologización de procesos naturales del ciclo sexual y reproductivo ¿qué tienen en común todas estas expresiones de vulneración? bueno negar precisamente la autonomía y el carácter de sujeto de la mujer toda vez que constituyen prácticas que vulneran el derecho de estas de decidir sobre su propio cuerpo sobre sus procesos reproductivos afectando en el caso del nacimiento la satisfacción que puedan tener en un momento tan importante como es el momento del parto que es además la base de su proceso de convertirse en madre y de la salud mental que evidentemente va a determinar el vínculo que estas tengan con su recién nacido y en ese sentido me parece también importante despejar un punto o un mito que se tiene respecto de la violencia obstétrica como si fuera una cuestión subjetiva algo que depende de la estructura emocional de cada mujer cuando ello no es así si bien es cierto la experiencia del daño la experiencia de ser víctima de violencia es una experiencia particular que obviamente va a obedecer a las circunstancias particulares a la historia de la persona no podemos desconocer que existen criterios objetivos que nosotros podemos evaluar y podemos observar para poder calificar una conducta como violenta en este ámbito y en este sentido los elementos que nosotros vamos a identificar para poder hablar de violencia obstétrica va a ser la negación de la mujer como sujeto la infantilización y la objetivación de su cuerpo como un territorio de otro en el que supuestamente hay otros que son los que saben y los que deciden sobre él muchas veces sin informar muchas veces no solo omitiendo información sino que directamente desinformando infundiendo miedos que son inexistentes y induciendo a la toma de ciertas decisiones por una conveniencia propia no respetando en este sentido las decisiones de la mujer en el momento actual en el que nos encontramos muchas mujeres han llegado con sus planes de parto a distintos recintos hospitalarios y son objeto de burla o sea cuando una mujer se informa y cuando una mujer llega en un momento tan importante como es el del nacimiento señalando qué es lo que quiere para su parto que quiere ojalá que no se intervenga médicamente se burlan de ella y por supuesto no le hacen caso y esto es algo común es algo de común ocurrencia y no puede ser es por ello que reconociendo la gravedad de este tipo de prácticas a nivel mundial y el factor de violencia de género que las atraviesa el año 2019 la UNO reconoce que la violencia obstétrica es efectivamente una violación a los derechos humanos de las mujeres y si bien esta situación que afecta a todas las mujeres ya era más o menos grave desde antes de la pandemia lo cierto es que con la pandemia esto se ha agravado las mujeres se encuentran actualmente en una situación mayor de vulnerabilidad expuestas de manera importante a situaciones de injusticia y afectación en sus derechos y probablemente mientras estamos nosotros ahora discutiendo muchas mujeres están siendo vulneradas en una cuestión tan básica como es por ejemplo la prohibición de parir acompañadas ya que es importante tener en cuenta ciertas cifras que ayudan a entender mejor la magnitud del problema por un lado pero también la urgencia que tenemos de poder legislar sobre este tema y que esto se regule de manera directa la Organización Mundial de la Salud recomienda que respecto del contacto inmediato piel con piel de la madre con el hijo lo ideal es que este sea de una hora de acuerdo a la encuesta del nacimiento que realizó en el año 2018 en un periodo desde el año 2014 al 2017 lo cierto es que alrededor de un 80% de las mujeres entrevistadas no tuvo contacto piel con piel por más de este tiempo por otro lado en lo que respecta a la presencia de un acompañante significativo como les mencionaba las cifras si bien no eran tan bajas no eran tampoco lo ideal pero bajaron aún más ahora en pandemia de acuerdo a las cifras del DEIS el acompañamiento durante el parto que en el año 2019 había sido cercano al 97% baja a un 72% en el año 2020 respecto del trabajo de parto el acompañamiento baja bastante más de un 72% que estaba en el año 2019 a un 43% en el año 2020 esta situación nos parece además especialmente grave si se considera que son las mujeres atendidas en el sector público las que se vieron afectadas en mayor medida por este tipo de prohibición de parir acompañadas y de restricciones los datos que nosotros tenemos respecto del acompañamiento en momentos anteriores a la pandemia la verdad es que difieren bastante de los datos oficiales son mucho menos alentadores y los datos que nosotros tenemos respecto del periodo 2014-2017 es que solo en un 39% de los trabajos de parto y parto ocurridos en la atención pública hubo acompañamiento continuo y significativo de una persona mientras que en el ámbito privado esta cifra es de un 79% es decir tenemos una diferencia además de clase que atraviesa el tratamiento de estas temáticas en ciertos ámbitos como por ejemplo lo que es el acompañamiento respecto de esta brecha el abuso verbal y el abuso físico también muestra diferencias significativas mientras que en este mismo periodo observado el 43% de las experiencias de parto en el sector público las mujeres declararon haber vivido algún tipo de crítica o represión en sus emociones y expresiones de dolor mientras que eso ocurre solo en un 17% de los casos en el ámbito de la atención privada en lo que respecta al abuso físico la diferencia también es importante en un 18% de los partos de la salud pública las mujeres expresan haber tenido haber sufrido prácticas violentas de manera física manotazos amarreos empujones toques molestos versus un 5% en el ámbito privado es decir en el ámbito público se triplica la violencia y el abuso físico respecto de lo que es el ámbito privado respecto de las intervenciones obstétricas los datos también son alarmantes estamos absolutamente lejos de lo que son los estándares de cuidado acordes con las recomendaciones actuales y aquí el respaldo que tenemos nosotros disculpa disculpa Carlos segundo presidente que estamos en el tiempo si es que ya podemos ir redondeando voy cerrando voy cerrando la verdad es que bueno podemos hacerles llegar a ustedes las cifras la verdad es que es alarmante las intervenciones tanto en episiotomías roturas de membranas etcétera y las tasas necesarias que tenemos son altísimas y en este sentido la ley que en este momento estamos empezando a discutir nos parece sumamente importante para poder derribar transformar el modelo cambiar el paradigma y traspasar desde un modelo de atención fuertemente medicalizado con prácticas absolutamente invasivas donde se le niega la autonomía a la mujer su poder de decisión se le desinforma y no se le permite ejercer su soberanía sobre su propio cuerpo cambiemos en el fondo a un paradigma en el que haya un respeto una atención de salud con derechos para las mujeres y en el fondo que podamos cumplir con todos los ordenamientos que los pactos internacionales nos han impuesto como Estado en torno a en el fondo hacer todas las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de su atención médica sabemos que el derecho no es la única herramienta para solucionar los problemas sociales pero consideramos que esta ley es un punto de partida un punto de partida importante para este cambio para nosotros como organizaciones de la sociedad civil la verdad es que el trabajo sigue y destacamos de este proyecto de ley lo que decía la diputada Mix en torno a que es un proyecto con un enfoque preventivo y de derechos y en ese sentido no tiene un enfoque sancionador para nada y bueno esperamos de verdad que podamos llegar adelante que esto se pueda concretar porque aquí existen muchas mujeres y muchas personas que han trabajado durante largos años para poder cambiar esto y necesitamos el reconocimiento simbólico institucional de lo que es una ley así es que eso muchas gracias por la invitación y bueno tendremos me imagino tiempo en algún en algún otro momento para poder discutir más en concreto el detalle de la ley y muchas gracias Carla por tu presentación y también agradecer a través tuyo a la organización que representa a los muchos voluntarios que se están ahí trabajando todos los días porque haya un poquito más de justicia a la hora de enfrentar un parto y lo que está alrededor de aquello le agradezco mucho y antes de cerrar la sesión ya les había dicho que iban a dejar quedar invitadas para la próxima sesión para preguntas y antes de cerrar la sesión quisiera pedirle unanimidad a las señoras parlamentarias para poder tomar la votación de la diputada Erika Olivera para el proyecto anterior perfecto muchas gracias secretario para que le pueda tomar la votación si estuvo aquí y ya me dejó mejor su voto presidenta que está yendo y viniendo entre desarrollo social y acá pero yo tengo la constancia y por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta que tengan buena tarde chao 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 chao